A ella, a la hija le da un apuro, pero ante la insistencia de la madre accede y toca muy nervioso a un preludio de Chopin. Cuando termina, la madre por cumplirla y dice que lo ha hecho muy bien, pero no puede evitar de sentarse ella también al piano para darle algunos consejos. Y no hay nada más humillante para la niña que escuchar aquellos consejos, porque lo que la madre le está diciendo es, ¡Eres una negada! ¡Eres una negada! ¿Cómo te atreves a poner tus dedazos sobre esta partitura tan suprime? ¿Cómo piensas que mi sensibilidad no va a soportar? Eres demasiado vulgar para imitar uno solo de mis gestos al piano. No has nacido para esto y aunque ensayaras millones de años, no conseguiría ser ni una pálida sombra de lo que yo soy. Tu imitación para mí no es un homenaje, sino un insulto. Rebeca, no entiendo nada de lo que me dices. Me he pasado la vida imitándote. Desde que nos separamos he intentado competir contigo en todo y sin ningún éxito. Solo una vez conseguí ganarte una, con Manuel. Con Manuel perdimos las dos. Sí, pero fui yo quien se acostó con el noto. Pero tú tuviste que venir para demostrarme que podías quitármelo si querías. Yo ya lo sabía, pero tú tenías que demostrármelo. Rebeca, perdóname. Me he portado muy mal contigo. ¿Pero qué puedo hacer yo ahora? Ahora solo puedes escucharme. Tú dirás. Desde pequeña siempre fui una molestia para ti. Pero a pesar de mi significancia yo me esforcé por serte útil porque te adoraba. ¿Recuerdas el día en que Alberto murió? Yo sube discutir aquella noche. Y solo había una solución para que Alberto te dejara en paz. Él tomaba pastillas para estar despierto y pastillas para dormir. Entré en vuestro cuarto de baño y cambié las pastillas de frasco. Si yo no llego a matarle, él no te hubiera concedido el divorcio. Y tú no hubieras vuelto a cantar, ni hacer películas, ni amar. Yo solo quería que fueras dueña de tu vida. Y tú me prometiste que siempre la disfrutaríamos juntas y que nunca nos separaríamos. Pero no cumpliste tu promesa y eso creo que nunca te lo perdonaré.